Bienvenidos a Noticias Argentinas, el canal para informarte en 5 minutos. Suscribite a nuestro canal, es gratis y nos ayuda mucho. Jubilados, tablets gratis, 4 cosas que tenés que saber. Este mes, el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, sigue adelante con el programa Conectado con Vos. En ese marco se entregaron 350 dispositivos móviles en el partido bonaerense de Quilmes. Hoy aclaramos 4 importantes puntos de las tablets gratis para jubilados y pensionados. Muchos de los beneficiarios del plan Conectado con Vos son jubilados, pensionados y titulares de la OH. La última entrega de tabletas gratuitas se hizo Vecinos de Espeleta. Allí estuvo presente la intendenta del municipio de Quilmes, Mayra Mendoza, quien destacó el valor que tiene esta iniciativa. En esta entrega de tablets gratis se beneficiaron asistentes a 23 centros de jubilados y pensionados. Ellos se sumaron a más de 1.000 ciudadanos beneficiados anteriormente. Con el programa Conectado con Vos, los beneficiarios pueden hacer trámites a distancia. Además, se educan y conectan con amigos y familiares. Los beneficiarios de Conectado con Vos son jubilados y pensionados y titulares de pensiones no contributivas, PNC. También corresponde a la Asignación Universal por Hijo, AUH, y Asignación por Embarazo. El listado también incluye electrodependientes, pequeños contribuyentes y monotributistas sociales. Los requisitos establecen que los ingresos deben ser de hasta dos salarios mínimos, vitales y móviles. A partir de junio de 2023, el tope se encuentra en $175.974. La entrega de tablets es gratis. Por esta razón, nadie puede cobrar dinero para recibir uno de estos equipos. Asimismo, aclaramos que los beneficiarios no pueden vender el equipo. El programa Conectado con Vos no tiene una inscripción abierta. La distribución se hace gracias a acuerdos firmados entre la Nación con municipios y provincias. Conforme lo informado, las entregas se harán hasta que se agote el stock, lo cual se anunciará en la página del ENACOM. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.